Las personas que nosotros contabilizamos mediante las cámaras son 13 personas. Estamos sufriendo robos constantemente por los mismos tipos. ¿A cuánto tiene el galón? Lo que ocurre es que muchas veces en el mercado informal o ilegal, las personas comercializan estos balones de gas como si fueran de su propiedad. De 11 a la 45, de 15 a la 50. Los robos casi todos los meses. Todos los meses, a veces toda la semana prácticamente. Durante las últimas semanas se han generado delitos asociados al robo de cilindros de gas. Me hizo una cerrona, fueron por el camión, fueron por la carga. El avalúo es desde 35 millones, casi 36 millones de pesos. Como pan caliente, los cilindros de gas son cada vez más apetecidos en esta época. Un bien de primera necesidad que los delincuentes ven como un preciado botín. Debe haber un mercado negro de los cilindros porque la distribución es fácil. Entonces es fácil reducir el cilindro de gas porque es un producto de primera necesidad. Ya le mostrábamos este caso en Televisión Noticias, cuando alrededor de 13 sujetos ingresaron a esta distribuidora de gas licuado en Estación Central. Robaron más de 100 cilindros, luego de permanecer casi cuatro horas, metódicamente interviniendo en cada lugar, incluso con funciones divididas. Los sistemas de las cámaras también estaban botadas, los sistemas de alarma también estaban todos rotos. Rompieron cámaras y candados, incluso entraron con un inhibidor de señal para desactivar alarmas. Un premeditado asalto que tuvo como principal interés el robo de gas. Pero ya es reiterado este tipo de asaltos. Claudio es dueño de la distribuidora Mapocho hace 20 años. Últimamente ya son casi semanales los episodios de robo en su sucursal. Los robos de los cilindros, robo de camiones completos que se lo han llevado con carga y todo. Hemos llevado nombres, hemos llevado direcciones incluso. Y nada, todo queda en nada. Han hecho denuncias que dicen que quedan en nada, pero no solo es el asalto a sus sucursales, sino que a los mismos trabajadores. Una de ellas es purísima, a quien asaltaron hace años y por temor toma medidas de seguridad. Es un traba pedal, se pone con candado y también dificulta un poco porque aparte es muy pesada. Candados, traba volantes y hasta cortacurrientes. Pero otras personas como Javier han tenido que tomar justicia por sus propias manos, luego de ser asaltado en reiteradas ocasiones por el mismo sujeto. Lo que pasa es que yo voy pasando por el lugar y veo el auto. El auto y vi la patente que era la misma y sin pensarlo me bajé. Increpó este delincuente que tenía la desfachatez de presumir el botín de los asaltos en redes sociales. El mismo aparentemente sería el proveedor de cilindros vacíos de una persona que vende en una feria. Llegamos hasta el persa de Teniente Cruz, acá en la comuna de Pudahuel, y nos dimos cuenta de que incluso hay un folleto con publicidad que indica la venta de cilindros vacíos de gas de diferentes pesos. Nosotros fuimos hasta este lugar con un local incluso establecido en este sector y le preguntamos por los diferentes precios que tenía. Y es que los cilindros de Claudio y Javier podrían estar distribuidos en diferentes lugares. Incluso nos sorprende ver cómo estas ventas se dan por internet. ¿Pero esto está permitido? En Chile, en estricto rigor, la venta de cosas ajenas no está prohibida. Por lo tanto, en principio una persona podría vender un gas que no es de su propiedad, un balón por lo menos que no es de su propiedad. La senadora Jimena Rincón ingresó en diciembre del año pasado un proyecto de ley para regular la justa competencia en el mercado del gas y asimismo agravar el robo de cilindros. Son temas que tenemos que conversar con el Ejecutivo. Obviamente vamos a verlas en proporción, ¿no es cierto?, de lo que significa el valor del cilindro, lo que significa para las empresas. Actualmente las sanciones podrían significar presidio menor en cualquiera de sus grados, incluso hasta el pago de multas millonarias, robo de gas que aumenta y preocupa a las autoridades. Hacemos un llamado a denunciar oportunamente a través del nivel de emergencia 133 cada caso que se genere en relación con este ilícito. Denuncias que son importantes y que durante esta semana permitieron la detención de tres de los integrantes de la banda que asaltó esta distribuidora en Estación Central. Sin embargo, aún hay varios más que siguen robando cilindros cada vez más apetecidos.